Buenas a todos, bienvenidos al curso de Automation Web por parte de Smart Labs. Mi nombre es Jorge González, trabajo en el área de Quality Engineer en software hace aproximadamente unos 10 años y hoy formo parte de Smart Labs junto con mi compañero Ignacio Seco. Hola, mi nombre es Ignacio Seco, también soy parte de Smart Labs y trabajo en el área de Tecnología y Formación como analista de calidad hace aproximadamente una década también. En esta oportunidad le vamos a traer un curso de Automation Web donde vamos a aprender a configurar un proyecto desde cero, con donde no tengamos nada configurado previamente, simplemente instalado de repente algunas pocas herramientas y donde vamos a aprender lo necesario para empezar a interactuar con el navegador y empezar a usar un browser para utilizar los elementos web de manera automatizada. Los requisitos que necesitamos para trabajar en este módulo son básicamente tener instalada la versión de Java 1.8 en sus máquinas y el browser Chrome que es el browser que vamos a estar utilizando dentro del código. Los objetivos de este primer módulo van desde la creación del proyecto Maven hasta la configuración de sus dependencias para poder trabajar con las librerías de Selenium y con las librerías eventualmente de TSNG más adelante y bueno, manejar nuestro driver. Vamos a utilizar un binario que es básicamente para poder interactuar y poder hacer la comunicación de nuestras instrucciones escritas en Java que vamos a utilizar como lenguaje para que ese driver se comunique con el browser y simular las acciones del humano. Luego vamos a tener una breve introducción a lo que son los selectors de manera básica, vamos a llamarle por ahora expat crudas porque vamos a profundizar en ese concepto de expat queries mucho más adelante en otros módulos futuros y por último bueno vamos a aprender a cómo realizar nuestras validaciones o assertions de manera sencilla sin depender de ninguna variante de testing. Esperamos que los conocimientos que les vamos a compartir en este curso sean de su agrado y esperamos que lo disfruten y que aprendan mucho.